Yo soy Anaís Acosta, inicié mis estudios de diseño de moda en una academia inicialmente, ya que no pude entrar directamente en la universidad, así que entré en una academia y ahí me di cuenta que quería dedicarme al diseño de moda y a los dos años fue que culminé los cursos en la academia, inicié en la universidad y hasta finales del año pasado fue que concluí mis estudios y ya tomé la decisión de crear la marca como tal, ya venía con el proceso de llevar el portafolio que era todos mis trabajos como estudiante y ya hoy en día si es mi marca y esta es una de las primeras colecciones que vamos a sacar. En realidad yo me inspiro de todo, uno se puede inspirar de cualquier cosa, de una vivencia, una persona, de una película, incluso una canción, se puede inspirar de todo y yo diría que en realidad no tengo un punto de partida pero sí tengo como un ADN como tal de la marca que es la elegancia, la versatilidad, me gusta mucho esa parte de la moda y también que la marca viene siendo como un reflejo de mí como diseñadora y eso también lo trato de transmitir. Ok, bueno la colección su nombre es florecer y no necesariamente está inspirado en las flores, sino en la naturaleza y en sí en la mujer misma y no está reflejado incluso en los diseños como estampados ni nada de eso, sino que hay muchas texturas y bordados en las prendas y tenemos prendas como bustier, corsé, pantalones, faldas, vestidos, es muy amplia en realidad y siempre buscando acabados de calidad ya que la marca como tal se dedica a hacer prendas pret-a-porter y con acabados de calidad. Sí, es primera vez que voy a estar en una pasarela y estoy muy emocionada y mis expectativas son aprender de toda esta experiencia y que las personas puedan conocer todo mi trabajo y brindarles un pedacito de arte al mundo. Pueden encontrarme en mis redes sociales como arroba anicutur piso ve ahí podrán ver todo el proceso de las colecciones, podrán ver sus acabados, la confección, el diseño y también ver el acabado final de todas las prendas y también en mis redes sociales privadas, arroba Nigelain.